Cuba Información En 2015, varios reportajes del diario español ABC acusaron a Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y número 2 del chavismo, de ser el cabecilla del cártel de los soles y operador de un narcoestado. Varios trabajos de The Wall Street Journal ampliaron la acusación y medios venezolanos de oposición, como El Nacional y Tal Cual, la convirtieron en mensaje central de su campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que estas gravísimas acusaciones se dieron en el momento álgido de la violencia opositora venezolana. La existencia de un supuesto narcoestado era el argumento perfecto que justificaría una intervención militar de Estados Unidos con un patrón similar al de Panamá en 1989. Pero hace unos meses, una sentencia judicial condenaba a ambos diarios, El Nacional y Tal Cual, a indemnizar a Diosdado Cabello por daños morales, y siete directivos y periodistas acaban de publicar una carta pidiendo disculpas. Las gravedades de esas afirmaciones, leemos, no está acompañada de la comprobación de su veracidad, puesto que, transcurrido más de tres años de su publicación, aún no ha podido ser confirmada, ya que no ha sido presentada prueba alguna. Pero, ¿creen que la sentencia judicial y la petición de disculpas han sido noticia internacional, como lo fue durante semanas la acusación contra Diosdado Cabello? Y recordemos, aquella fake news no solo fue noticia en ABC y en la prensa derechista venezolana, también en decenas de informativos de televisión y de radio de medio mundo que ahora callan.